El día que el sol se hizo a pedazos volaron nuestras plumas ya no habrá gotitas en el espejo ni dos toallas húmedas me rompieron las olas en mi piel borraron de la arena nuestros pies se ahogaron las palabras Sosiego buscó sosiego una cama de algodón y horas de sueño silencio buscó silencio mi corazón congelado está durmiendo escondido sin sentido sin saber arrugado contra la pared ahogando las palabras si tiras de la cuerda no me ve si caminas sobre el miedo no me ve si la rabia está en tus ojos no me ve si la luz no entra en tu pecho no me ve 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 refugio con forma de teatro vuela alto pájaro en el escenario grito fuego que me quemó que me abrazo el calor secó el dolor entre mis brazos ardieron las llamas en mi piel se borraron con el humo nuestros pies se ahogaron las palabras si tiras de la cuerda no me ve si caminas sobre el miedo no me ve si la rabia está en tus ojos no me ve si la luz no entra en tu pecho no me ve 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 malditos domingos Gracias por ver el video